Me grita, solo quiero que me digas Ámame, saña tu locura, besa No me tengas miedo, suélteme Sabes que te quiero, entérgate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Por siempre Y lejos de ti ¡El Secaporá! ¡El Secaporá! ¡El Secaporá! ¡Abra a ti, mi amor! Quería esperar a tu mamá ¡Que me encontré en ti! ¡No fui a morir! ¡Ay, que duvete! ¡Vivir sin ti! ¡Habla a cuatro, señores! ¡Habla a cuatro! ¡Saya negra! ¡Habla a mi pie! ¡Esa es mi negra! ¡Ya llegamos los últimos! ¡Trenta años de pasión! ¡Saya! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es cabrita!